De manera pues que nosotros, y lo... ¿Se da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones? Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz, que el pueblo no ve así, entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical, y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela, esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera que están pensando en que eso es posible y dentro del mismo movimiento de Sala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces, usted ve como irremisible la situación inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están hoy en este programa Primer Clano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, jamás, nunca Venezuela. Pero, sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantarnos. Pero, ¿cuál es la tragedia que usted aviso ahora si gana Chávez? Bueno, una dictadura, y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derechos de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves.